En otros temas, a 11 días de que se lleve a cabo la jornada electoral para renovar, en el caso de Guanajuato, 46 ayuntamientos, 22 distritos locales y 14 federales, el gobernador Miguel Márquez Márquez anunció que fueron suspendidos todos los programas sociales que se manejan desde su administración. Bueno, hasta ahora lo anuncia, debió haberse hecho desde que arrancaron las campañas. Miguel Márquez declaró que no es conveniente que a poco más de una semana de la jornada electoral se sigan entregando objetos, bienes, recursos de los programas sociales. Por eso se pidió que estos apoyos se suspendan hasta después del 7 de junio. El anuncio del mandatario estatal lo hizo después de que se han dado señalamientos por el presunto uso de programas sociales en campañas a favor de candidatos del PAN. Públicamente se ha denunciado el aparente uso de programas como el de apoyo al empleo con responsabilidad social, que es su nombre completo, a favor de candidatos panistas aquí en León, lo cual ya originó el despido de un funcionario público, Héctor Ortiz Torres, quien estaba en la nómina de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Hace unos días también se dio a conocer que Timoteo Ramírez Rendón, coordinador de campaña de la candidata diputada federal Alejandra Reynoso y funcionario también en el gobierno de Márquez en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, actualmente con licencia. Utilizaba también el programa para favorecer la campaña de su candidata. En este sentido, Miguel Márquez confirmó que hasta que pase la jornada electoral, por lo pronto no habrá más apoyos sociales distribuidos por los programas estatales. Escuchemos al gobernador del estado. Ha quedado muy claro, ¿no? Ha quedado muy claro. Ahí el secretario Diego Sinué tiene instrucción muy precisa de vigilar y de cuidar de que los programas que ya se llevaron, que ya no se han generado más, se han cerrado literalmente, pues llegan a quienes menos tienen y quien más lo necesite conforme a los programas normales, ¿no? Sin mayor mal uso de ellos. ¿Faltaron candados, gobernador, para que no se hicieran públicos? Estamos atentos, estamos atentos y ahí ya es una instrucción muy clara.